¡Hey que tal buenos! ¿Cómo estamos? Bienvenidos de vuelta al canal, hoy estamos de vuelta al mar del Future Fight Sí, como leíste en el título, hoy vamos a subir a Kraven a Tier 2 Así que si quieres ver cómo funciona Kraven, cómo se desarrolla Kraven en Tier 2, quédate en el video Y bueno, como pueden ver, ya estamos aquí, misión de Reina, Kraven Tier 1 Y pues bueno, quiero enviarle, antes de continuar con el video, quiero enviarle un gran saludo a mi amigo Cristian Gracias por prestarme tu cuenta, me tardé mucho queriendo grabar este video, pero por falta de tiempo Apenas he podido, pues como digamos, apenas he podido grabar el video Pero, de hecho, lo van a estar viendo posiblemente uno o dos días después de que yo grabe esto Pero él me viene prestando su cuenta desde hace, creo que una semana o por ahí Entonces, por movimientos en mi horario, pues se me había hecho casi imposible poder grabar este video Realmente tenía muchas ganas de hacerlo porque no tengo a Kraven yo en mi cuenta Y quiero ver qué tan buen personaje logra ser Kraven uno de los seis siniestros Entonces, pues si tú también tienes la curiosidad de ver cómo se desarrolla Kraven Yo creo que por eso estás aquí en este video Como puedes ver, también es un video bastante corto a comparación de otros videos que he subido Y es porque lo grabé, pero no tenía activado el grabar con voz Entonces lo estoy grabando otra vez desde el programa de edición Y pues bueno, es lo que hay Realmente le desactivo lo que viene siendo el volumen Cuando tengo que grabar algo en plan rápido Que voy a salir o no tengo mucho tiempo y lo grabo en plan rápido Y luego ya con calma lo edito y ya le meto lo que viene siendo el archivo de audio Pero, casi siempre se me olvida volver a activar la voz y pues grabo todo sin audio Así es esto Como pueden ver, ya se pasó la misión de Reina Se tardó un poco, un minuto 22 Bueno, sí lo hizo un poco más lento de lo normal Pero ahora vamos a la misión diaria Es la misión diaria donde podemos obtener oro Donde sale la chica ardilla de jefe de piso Vamos a ver cómo se desarrolla Kraven aquí también Y ya les vengo diciendo Que de los seis siniestros El mejor para mí es el hombre de arena Muchos decían que Misterio iba a ser muy bueno Yo todavía no lo he probado Si alguien que está viendo el video está a punto de subir a Misterio Tier 2 Si me quiere prestar su cuenta Recordar que en la descripción van a encontrar Tanto como enlaces con publicidad para poder hacer un sorteo Van a encontrar también mi Facebook y mi Twitter Por si me gustan seguirme, si me gustan agregarme Y por Facebook es donde recibo las cuentas Entonces si tienes algún personaje que vayas a subir a Tier 2 Y te gustaría prestarme tu cuenta Y pues aparte de que subo el video con tu cuenta Te mando un saludo Y pues te puedo dar unos cuantos consejos para poder mejorar tu cuenta Si es que realmente los necesitas Entonces si te interesa Pues manda un mensaje por Facebook Y cuando yo tenga tiempo Porque eso sí es cuando yo tenga tiempo Puedo entrar a tu cuenta y a grabarlo Hizo 49 segundos Bueno, un buen tiempo se podría decir Y ahora lo vamos a probar contra fauces negras El equipo como pueden ver de líder Tenemos a Gorgon para potenciar el ataque de nuestro amigo Kraven Y tenemos a Spiderman porque hace equipo con Kraven Nomás por eso lo puse Pero como saben Estas pruebas de jefes mundiales Son bastante complicadas ¿Por qué se preguntarán? Porque solamente jugamos con el personaje Sin cambiarlo Sin utilizar la habilidad de equipo Pero aquí les tengo que decir Que yo no sé cuándo fue De hecho no sé ni siquiera en qué etapa del video va a ser Que sin querer le doy a juego en equipo O sea la habilidad en equipo Eso fue sin querer Yo no lo hice a Drede Y tampoco sé si es en esta Porque grabé este video tres veces Entonces yo les puse la que mejor me fue Pero no recuerdo si fue aquí Donde utilicé la habilidad en equipo Porque si ven que por algo la pulso sin querer Pues que sepan que fue por eso Porque como que me puse nervioso o algo Yo no sé Pero posiblemente no fue aquí Igual ya me quemé Igual no Pero pues es lo que hay Y pues como pueden ver Pasamos la primera fase Y pues Kraven ya técnicamente está muy muerto Ahí se volvió la habilidad Y nos quedamos flotando Y pues cosas a destacar de este personaje Pues la primera es Que tiene dos ataques muy buenos para esquivar Que son el 5 y el 4 El 1 y el 2 son buenos relativamente Si salta para el lado correcto Porque es como Kate Bishop Que salta para cualquier lado Y pues a veces sale peor Porque se traga los ataques enemigos Pero lo que viene siendo la habilidad 4 Y la habilidad número 5 Son bastante Bastante útiles Bastante buenas Y vean nada más Cuanto le bajamos Bastante vida Más de la mitad de la vida Kraven tier 1 Usamos a puro Kraven Pero ahora ha llegado el momento De como está equipado Mapache astuto Dos habilidades en 6 Y las demás en 1 Aquí les enseño El tier 2 de Kraven Por si potenciaba alguna habilidad Y el liderazgo Que es daño crítico por 12% Tiene los detalles del personaje Por si quieren compararlo Y aquí tienen ataque físico Según nivel con ataque físico Recarga de habilidad PG Ataque físico Y recarga de habilidad En URUS Aquí tiene todas las defensas Con defensa física Con PG PG Ataque físico Y recarga de habilidad En URUS Y aquí esquiva con PG Y tiene PG Recarga de habilidad Esquiva Ataque físico En URUS Y aquí penetración de defensa Con esquiva Esquiva Recarga de habilidad De ataque físico En URUS Y ahora el equipo personalizado Que tiene todas las defensas Y un efecto que realmente No soy muy fan Si puedes cambiarle el obelisco Pues te va a ayudar mucho mejor Lo que viene siendo Kraven A la hora de utilizarlo Y pues bueno Tenemos a Kraven en tier 2 Aquí tienen el efecto Espíritu de caza Tampoco es de los tier 2 Que digas Wow Los mejores efectos del mundo Pero Ahorita van a ver Si realmente vale la pena Subir a Kraven en tier 2 O no Ahora Tocando un poco Lo que viene siendo El conjunto De isos Que tiene el personaje Le puso Mapache astuto Yo creo que porque le falta O siente que le falta Recarga de habilidad En su cuenta Pero yo Yo recomendaría O meterle turbo O Hulk cabreado O ya si nos ponemos Un poco más exigentes Un yo también soy Groot Para que se nos recupere Lo que viene siendo Karna Este Karna Que hoy me creíben A la hora de que Lo están atacando Ya que puede ser De bastante utilidad Ahora En equipo personalizado Yo le metería O esquiva O le metería Daño crítico Porque creo que en el tier 2 Gana daño crítico Entonces para que tenga Todavía más daño crítico Aparte Es obelisco Con aumento del daño Del 160% O para arriba O invencible Porque también Alguno de los dos Le puede venir Bastante bien a Kraven Ya que de daño Viene muy bien Lo que si Es tener Una mejor recarga Para que la habilidad Número 5 Y la número 4 Te recarguen Lo más rápido posible Y una recarga De habilidad Que yo Me he dado cuenta Que es como que La mejor que puedes tener Es de 27 A 32% De recarga De habilidad En los detalles Del personaje Siento que es Cuando las habilidades Van mucho mejor Mucho más fluidas Y pues bueno Se ha pasado La misión Kraven En Tier 2 Veamos la comparación Con el tiempo De Tier 1 Un minuto 2 Contra un minuto 22 Ganamos 10 segundos Entonces viene Bastante bien Ahora vamos a repetir La medicina En la misma misión Diaria Contra la chicardilla Veamos Cuanto es el tiempo De diferencia Entre Kraven Tier 1 A Kraven Tier 2 Como pueden ver Pues con la primera misión Tenemos Una notable mejoría De 10 segundos O 20 segundos No me acuerdo Cuanto es Y lo acabo de ver Es que es patético La verdad Que no recuerde Cuanto tiempo Se aventó Pero bueno Ya llegamos Contra la chicardilla Y realmente Realmente Lo que me hubiera gustado Mucho más a mi De este personaje Es que la habilidad Número 4 Hiciera más daño Tiene Un gran potencial Esa habilidad Como para que no Lo hubieran chetado Ese rayo Realmente ni siquiera Sé de donde Lo saque el personaje No sé si tenga Algún amuleto Lo saque de la boca Pero también Como vieron Hace un buen daño Pero la habilidad Número 4 Para mi Para mi gusto Le hubieran dado Un poco más de fuerza A la hora de atacar Como la de Bullseye Algo parecido Ahora vamos a probarlo En Asedio de Villanos Esto lo van a ver Acá habrá rápida Aunque en realidad Hubiera puesto Todo lo demás A cámara rápida Pero bueno Esta la van a ver A cámara rápida Y comentarles Que al final Me pasó algo Muy extraño Que yo ni siquiera Sé cómo Ni por qué Se activó Pero ahorita Van a ver Y yo les voy a explicar A qué me refiero Pero como pueden ver Algo sorprendente De este personaje Es que con la habilidad Número 4 Con la habilidad Número 2 Y con la habilidad Número 1 Aturde Te mete en trampa Y aparte Te hace otra cosa No recuerdo Qué es el efecto Supongo que también Te ha de aturdir La número 5 Esquiva La número 4 Esquiva La número 2 Y la número 1 También Pero Ahí si Es muy a la suerte Aún Aún sigo sin saber Si hay alguna manera Para saber A qué lado va a girar El personaje Cuando utilizas La habilidad La habilidad Pero bueno Ahora Viniendo A lo que les comentaba De que pasó Algo muy raro Aquí Es que vean la vida Dije Le voy a seguir pegando Para dejarle poca vida Y pues poderlo pasar Con sus personajes Dije Le voy a dar Un golpe Y no sé por qué Se activó la habilidad Número 5 Y le dio en la madre Y lo mató Y pues bueno Ahora estamos Contra fauces negras Tier 2 Craven Recuerden que solamente Vamos a utilizar A Craven Y Craven Es un personaje Que ya les vengo comentando Que tienes que jugar Con un poco de calma Si no tienes Un obelisco con invencible O un conjunto De recuperación ¿Por qué? Porque es un personaje Que tiene Yo siento que tiene Muy poca defensa Es un personaje Al que con 2 o 3 golpes Le bajan bastante vida Pero Se compensa Porque tiene buen daño Eso sí Se lo admito Craven Tiene buen daño No tanto como Me gustaría a mi Como ya les comenté Con la habilidad Número 4 Yo siento que le faltó Un poco más de fuerza Pero Es buen personaje Si lo recomiendo En 6 estrellas En tier 2 Pues ya es bastante A su decisión También mejora bastante El personaje Pero Yo sigo diciendo Que a este personaje Le hizo falta Un poco más de daño La habilidad Número 4 Siendo ya tier 2 Porque no siento Que cambia mucho Del daño Que hizo de tier 1 A tier 2 Entonces Pues sí Es ahí como que Mi disguste Hacia la habilidad Y el personaje Pero que eso No lo detenga Para subirlo Si es que ustedes Lo quieren subir Y pues Regresando A lo que van a encontrar Aquí abajo En la descripción Van a encontrar Unos enlaces Con publicidad En el momento En el que me paguen El dinero De la publicidad Yo les voy a organizar Un sorteo De ya sea 5 dólares De Google Play O 5 dólares 5 dólares De IOS Dependiendo O iTunes O como le quieras llamar Dependiendo De la plataforma Del ganador Y como va a ser El sorteo Va a ser Cuando yo llegue A 4 mil Suscriptores 4 mil Dragoncitos Que ya realmente Estamos a Como a 100 Para llegar a 4 mil En el momento En el momento En el que yo llegue A 4 mil Voy a subirles Un video Especial Para informarles A todos Acerca del sorteo Y ojo Puedo darles Tanto los 5 dólares Si ustedes Los utilizan Como ustedes quieran O les puedo dar El código De la tarjeta O bueno Más bien Puedo entrar yo A su cuenta Y yo comprarles Lo que viene siendo El Canjearles el código Eso podría ser También bastante Interesante Y como pueden ver Aquí Estuve a punto De morir Pero gracias A que tiene Buena recarga Esta cuenta Pude salvarme Pude esquivar Los ataques Eso fue Bastante brutal Bastante emocionante A mi realmente Me fascinó Y pues bueno Gones Espero que les haya Encantado este video Si es así Recuerda dejar tu like Comenta Que te pareció Craven en Tier 2 Tu que piensas Del personaje Tu que mejor Le harías Que más Le moverías Y pues Si aún no estás Suscrito Suscríbete Porque recuerda Que cuando llegue Cuatro mil Dragoncitos Haré un sorteo Si el mundo Tiene alguna duda Del sorteo Tranquilos Que ya cuando sea El momento indicado Yo les subiré Un video Explicándoles A detalle Cómo participar El premio Que va a ser Y posiblemente Una que otra sorpresa Dependiendo De que tanto apoyo Tenga el video Del sorteo Y sin nada más Que comentarles Recordarles Que tienen mis redes sociales En la descripción Por si gustan Seguirme Y pues nada Yo soy SirDragon Y nos vemos Nos escuchamos Hasta la próxima Babies Oh yeah Motherfucker Nigga bitch